Esta es la casa, esta es la cocina, este es el garaje, tiene un garaje doble para dos carros, tiene motor para hablar automáticamente, tiene una puerta para salir, tiene el gine de aero caliente y tiene la caja de breque, la parte de atrás de la casa, se puede hacer una piscina, tiene agua propia, esta es la pieza principal, la pieza principal, esta es la vista de la pieza principal, este es el clóset y aquí están los baños, estos son baños con su sanitario, con su baño propio, con su ducha y un clóset gigantesco, este es el baño principal, es la pieza principal. Esta es la cocina, este es el comedor, aquí tenemos el segundo baño, el baño social, esta es la pieza número uno, y esta es la pieza número dos, o sea, tres cuartos, dos baños, dos garajes, la pieza número dos, esta casa, tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta casa, está pidiendo 128 mil dólares, por esta casa, cualquier duda llamará a Sergio, 239, 645, 60, 17, muchas gracias. 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 Gracias.